Compramos unidad de 45 dólares, vamos a ver qué nos salió. Buenas mi gente y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy compramos una unidad de 45 dólares y vamos a ir a ver qué nos salió. De hecho lo agarramos bien barato el otro día y pues no sé por qué me la dejaron tan barata. A lo que yo miré, pues había unos de esos como de la luz que yo pensé que esos cuestan un poquito caros. Pero pues... Oh, no te dejo ver. Sorry. Este, así es que ahorita vamos a mirar qué salió en la unidad. De hecho ahora vamos a recoger dos, así es que vamos a hacer dos videos. Así es que mi gente no se les olvide mirar los videos completitos. Porque allí es donde vamos a poner, vamos a sacar las respuestas para las preguntas que vamos a hacer. Para los premios grandes que vamos a hacer cuando lleguemos a los mil subscribers. Así es que no se les olvide. Y este, pues vamos a ver qué salió en el de 45. Y este, pues nos miramos ahí arriba. El señor Gabriel siempre tomándose su tiempo. El señor de los cielos. A gusto. Ok, vamos a ver qué nos salió. Este es el de 45 dólares que compramos. Y este, ahorita vamos a ver qué salió. No hay mucho ahí adentro, pero lo que había me llamó la atención. Así es que vamos a ver. Ok, el muchacho le tuvo que quitar el candado porque como era cilindro y compramos dos aquí, nada más traíamos uno de cilindro. Y este, él, él este, le quitó el de él, así es que ya lo vamos a abrir. ¡Cárgate! Ya ven, como les digo, no había mucho, pero este lo caramos en 45 dólares. ¿No hay luz? ¿No da? Pero ahorita vamos a ver qué hay. Por esto lo compré yo, miren. Miren, los Transformers. Se me hace que así se llaman. Son para la luz. Esto es fácil, cada uno no cuesta menos de 150 dólares. Ahí están, miren. Y están nuevecitos. Déjenlo, busco ahorita para saber exactamente cuánto vale. Y ahorita me regreso, espérenme. Ok, estamos adentro, así es que no me deja usar el internet. Así es que lo voy a tener que buscar ahí en la tienda. Ah, pero como les digo, esos no cuestan menos de 150 dólares, mi gente. Y para la gente que hace construcción, eso lo sabe. Así es que eso lo miré y por 45 dólares, mi gente, con ese solito lo alcanzamos a pagar. Así es que súper bien. Esas sí se miran bien macichas. Sí, están bien macichas. ¿Cuántas son? ¿Tres? Ahorita sí, se miran tres. Son tres. Hay mesa, ¿verdad? ¿Sí es mesa esa? Sí. Ahí están las patitas. Ah, no, pero ese no es mesa regular, es este... Parece escritorio. Sí, se me hace que es escritorio. Pero qué raro que ellos no escriben estas. Pues sí, a lo mejor son como para barra. Las puedo meter de barra. Ok. A ver, ¿estas quieres sacar estas primero? ¿Están vacías? Sí. A ver. No, no están vacías. Súper bien. También niñanitos. ¿Qué es ahí son? Mira. Oh, señor Gabriel, son los que te gustan. Son los que te gustan. Ay, sí. Esa es la que más voy a... Ay, sí, tú. Están nuevecitos. ¿Qué es ahí son? Vamos a ver. ¿Son de mujer o son de hombre? Son de hombre. Ay, ay, ay. Son ocho y era son... Este, güey, era igual que... Ocho y medio. ¿Ocho y medio? Uy, ya rayó. Ya rayó. Ahí está, mi gente. Los cuarenta y cinco dólares que pagamos por esta unidad. Estos no están bien lentamente. No había nada. A ver. A ver, acá hay más. ¿Hay más? ¡Súper bien! Mi gente, cuarenta y cinco dólares pagamos por esta unidad. No manches. A ver, ¿todos están? Pues no sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Ahí están. Mira, de charalito, ¿cómo les van? ¿Son de cocodrilo o qué chingados? Sí, son de caché. ¿Son de caché? ¡Guau! Miren nomás todos los zapatos. Están casi nuevos todos. Estos son de vestir también, ¿ah? Estos son los soplos. Ustedes decía mi hermano unos. A ver, los que siguen. El de Nike quiero ver. Porque hay más cajas, ¿eh? ¿Cuánto valen? A ver. Estos sesenta dólares los compró. ¿Está bien? Sesenta dólares son sesenta dólares. Con que nosotros les saquemos unos veinte está bien. Otros Nike Airs. Súper bien. Súper bien. Súper bien. Súper bien. A ver. Otros para vestir. Súper bien. No, pues le gustaban los zapatos y los cuidaba muy bien, ¿eh? Está bien. Súper bien. Ok. ¿Cuál empezamos? Pues sí, como quiera. Estamos a empezar a sacar cosas. Y este, para que miren ustedes qué salió. Yo sí, pues ya, yo ya, yo estoy feliz. Ya recuperamos los cuarenta y cinco dólares que invertimos. Así. Ay, no manches. No me digas que nos va a salir herramienta. ¿Este qué es? ¿Un drill? ¿Un hand drill? ¿Esos qué son? Un martillo. Oh, son. Este era como de tresista. Sí, ¿verdad? Ahí es donde ponían todos los pedacitos, ¿no? Herramientas, sí. Como tornillos. Tornillos y todo eso, ¿eh? Este. Aquí también, mira. Este es lo de tresista. Ahí es donde ponían todas sus cositas chiquitas que ocupaba. Todos estos. Ah, súper bien. Oh, no, mi gente. Ya le hicimos. Mira, cómate. A ver. Ay. ¿Qué pasó? Oh, my God. Ojalá que vengan allá adentro, mi gente. Sí, sabes. Oh, my God. Milwaukee, DeWalt. Oh, my God. Oh, my God. Vamos a ver aquí. A ver. Este. Este video no se lo vamos a poder enseñar a mi papá, porque él quería este Yunus. Se va muy bien. Se va para los lentes. Él lo quería, así es que no se lo voy a enseñar. Otros lentes, Kim, gente. Otros lentes. A ver. Ándale. Cálmate, tú. Muy bien. Wow. Me salió para cortarlas. No, mi gente. No, esas cositas salen bastantes. Ay, no, 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 no. No lo puedo creer. No, lo puedo creer. Aquí lo voy a poner para este lado, porque como no hay luz. Sí, no se mira muy bien ahí adentro, porque no hay luz. Mira, ahí está el de ese. Sí. Del Ryobi. Ya te dije que trabajaba en el electricista. De electricista, ¿verdad? Ajá. Súper bien. Y yo no entiendo cómo nos... Yo miré una caja de este lado, por eso yo le fui. Pero lo demás no se miraba. Y el señor Gabriel tampoco supo por qué le fui a esta unidad. Él me estaba diciendo, ¿para qué le estás dando? Le digo, es que miré el transformer. Le digo, es que ese es para la luz. Le digo, esos cuestan caros. Y nadie lo miró. Y yo lo miré así como de reojo. Por lo que te digo, si esos se hubieran mirado, se hubiera ido bien caro. Nada más porque se hubieran esto. Las puras cajas de Nike, ¿verdad? Yo cuando miré esta mesa, que no tenía, que no miré ni las patas. Es que no, nomás está... Sí, pero es que yo de aquí, mi gente, no sé si alcanzan a mirar este de aquí, el rojo. Este fue el que miré yo, esa caja de herramienta roja, y luego miré el transformer. Esto fue lo que miré yo. Pero es que la caja estaba un poquito más tapada, y yo como que sabía que era uno de esos, y este... Y pues cuando me lo dejaron en 45 dólares, otra caja... Mira, esas son las que te gustan. Ya se está rayando el señor Gabriel aquí. Este, como les digo, yo pensé que había algo ahí adentro, así es que por eso yo le fui. Que de hecho el señor Gabriel me dice, ¿para qué le estás dando? Le digo, es que yo miré una caja de herramienta. Y es que te dije, ¿por qué estás dando? Si tu papá está dando. Sí, pero es que yo lo quería, pues. Y pues mi papá, cuando vio que yo levanté la mano, pues decía su lado. Pero, pues yo ya le había dado, y pues a mí me había gustado. Pero como que sabía que iba a haber herramienta porque miré esa caja. Y dije, pues ya chingué. Le dije, no, pues ya estuvo. No, ese es de checkers, ese no es nada. Ese es para jugar checkers. Así es que vamos a ver las cajas, mi hijo. A ver si están ahí adentro. Calma, calma, para allá voy. ¡Ah! O las dejamos de misterio para otro video. ¿Eso qué es? ¿Son puros papeles? Sí. Ponlos acá para regresarse a los que se los querían. Acuérdense, mi gente, cuando busquen, cuando encuentren papeles, tienen que dejarlos en la oficina de enfrente porque, este, siempre la gente que obviamente pierde las unidades las quieren. Así es que, siempre, siempre, siempre entreguen los papeles. Y más si son papeles personales como actes de nacimiento, social security cards y todo eso. Eso se entrega y se pone para allá enfrente. ¿Se sacamos esto para nuevo? ¡Ah! No, mira, acá hay otra caja de Nike. ¿Qué es? No, es donde venía desde. ¿Qué es? ¿Donde venía cuál? ¿Un radio? Un radio. ¡Ay! Tampoco hay bastante. Ok, aquí, mira, este de aquí. Hay una caja Nike también ahí. ¿Eso qué es? ¿Es un tostador? Cerca de la señora que hay ayer, ¿no? Como para el café. Oh, es un tostador y tiene como para café. Tiene todo. Oh, mira, acá está el otro. ¿Eso qué es? Para. ¿Para engrasar o qué? Sí, para echar como cajas, pero a presión. Ah, bueno. Es un tostador, sí. ¿Eso qué es? ¿Pura ropa? Pura ropa. Bueno, la herramienta. Hay que ponerla toda junta. Ah, súper bien. Puros méndigos. Tenis nuevos. Ay, no. Te digo, ¿desde hace cuándo ya recuperamos los 45 dólares, mi gente? Yo sigo sin creer que nos lo dejaron en 45 dólares. Estaban todos dormidos. Porque este fue el segundo que salió, ¿verdad? Este fue el segundo de la ruta. Así es que, como les digo, me lo dejaron en 45 dólares. No sé si todos estaban dormidos o no miraron lo mismo que yo. Pero como les digo, siempre hay veces que toca y toca bien. Y baratísimos. Ah, súper bien. Oh, my God. Este sí está bueno, güey. Mira, puro. Este es un drill. Fier electricista. Este no lo va a quedar. Oh, my God. Era electricista. Sí. Estoy diciendo. Tiene todo el equipo para electricista. Wow. Ese es de... Ese es un drill, ¿no? Ah, no. Es un salsa. Nada más en esta cajita. Mi gente. ¿Quién me va a decir que 45 dólares no recuperamos en todo lo que ya llevamos aquí? Mi papá se va a morir si mira este video. Él quería este unit. Oh, my God. Oh, my God. Mira. Sí, esta herramienta es cara. O sea, no. A ver, saca esos, mijo. ¿Qué son esos de ahí? ¿Cuáles? Esos que están ahí en la pared. Estos vienen siendo... Ah, son blinds. Ay, súper bien. A ver si le quedan a la casa. Y hay cuatro. Son cuatro nuevecitos, mi gente, de los blinds. A ver si le quedan a la casa porque ocupamos de esos. De hecho. Mira, el carrito para hacer este... Mecánica. Cálmate. Vas a empezar a jugar. Es para la mecánica, ¿no? Sí, eso es para la mecánica. Sí. Vamos a ver qué más hay. Ese es para doblar tubo. Sí. Es para... No, ya empezamos rayando ya. No, güey. ¿Desde cuándo ya sacamos los 45 dólares que invertimos aquí? ¿Eso qué será? ¿Son para hacer ejercicio o son para agarrar algo? Esto. Si me dice que pongo en los postes. Bueno, alguien que sepa para qué es esto, por favor, déjenmelo. En los comentarios. Necesito saber. Ah, sí, tú también. Ay, sí, tú también. El que sepa para qué son estos, díganme en los comentarios, por favor. Señores, los que son... De hecho, nosotros sabemos mucho de herramientas, pero esos nunca yo los había visto. En la herradura no se usan estos. ¿Y otros? ¿Más shoes? Ah, súper bien. Nuevecitos. Nuevecitos. ¿Ya vamos a abrir las cajas o no? Ahorita voy callando. El señor Gabriel nomás le gusta estarme tanteando. ¿Qué chistes? A ver. Háganlo. ¿Eso qué será? Para que ponga billetes. Ojalá, cállate. ¿Más papel? Cierralo y pásamelo ahorita. Déjase, lo pongo acá para... Esto se lo vamos a dejar aquí. Esta es toda ropilla. Mi gente, los papeles esos siempre, siempre los reviso. Réquete bien. Antes... Oh, ese es para... Sí, era electricista este de aquí. Este... Oil filler wrench. Oh, esos son... No, esos son los oil fillers. Está súper bien. Se me hace que va con esa. ¿Con cuál? Con esa. Sí. Sí, va con esa. ¿Pero es para hacer hoyos a la madera? No, es para llenar el aceite. Oh, ok, ok. O de grasa, no sé, una de dos. No, pero no tiene que ser más de... Súper bien, mi gente. No, si no, no me puedo quejar aquí. Lo único que nos falta es encontrar oro. ¿Eda, señor Gabriel? Para allá vamos. Para allá vamos. Espérame, déjale, tomo una foto aquí a ver si... Ay, pero es que no alcanzó... Nos tiene... ¿Cómo se llama? Para el gorro de la Nike. A ver, ¿sí? Ah, mira, súper bien. Gorros de la Nike, está bien. Esas sí se venden ahí en la tienda muy bien. Todo lo que sea de marca, mi gente, se vende requete bien. A la gente les encanta. A ver qué más hay. Casi siempre pauso para sacar cosas, pero aquí no he pausado por lo mismo, porque todo salió bueno. Todo está saliendo bueno y... Caja tras caja. Se supone que será la basura y mira. Ay, no, todavía hay cosas ahí adentro. Hasta en la basura. Es que ya se ponía bien. Viene este ordenado todo. Está un teléfono, mira. No creo que venga ahí adentro, ¿o sí? Vamos a ver. No, es la pura de esa. Pero viene el cargador que se pueda vender. Eso es lo que pasa. Siempre checamos ahí adentro. Mira, ya ves. ¡Woohoo! Estos se venden unos cinco dólares. Ahí está. Mucho cuidado, mi gente, con eso, porque lo estapan así, no tienen nada arriba, la va adentro y... Es herramienta. Es herramienta. ¿Es herramienta? Oh, son bits. No, pues ya ves. No, pues vas a tener que checar toda la bolsa así. Vas a tener que checar toda la bolsa. ¿Qué son? No me digas. ¿Qué es eso? Pues es por cable. Oh, es para doblar tubo y para cable. Esas son para rodar. Si no es de cable. Oh, es un wire rack. Están nuevecitos. Sí, están nuevecitos. Están engrapados. Están engrapados. No, pues están nuevecitos, son wire racks. ¿Cuántos son? ¿Tres? Son tres, Ira. Súper bien. Sí, son wire racks. Oh, y el otro, ese, ese que pensé que era para tubo, pero sí es para tubo. Puedes doblar el tubo y es wire rack. Easy roll, easy roll wire rack. Sí, está bien. Súper bien. Son micro, ya. Vamos a mirar cuánto cuesta todo eso, mi gente. Este cuesta 25 dólares. Está sellado. Está sellado también. A ver, aquí al ladito. Aquí donde tienes la mano, dice. Es el cable. Dice, no, es un, es un stand también. Vamos a estirar, ¿no? Sí. Es un, ahorita vamos a mirar qué es todo eso. Deja, pongo este. Ya no, ya no. Ya, ya, ya. Bueno, espérenme tantito. Ok. El señor Gabriel ya terminó de subir las cosas que ya teníamos acá, que nos estaban estorbando. Ya llevamos dos carritos listos, pero vamos a empezar a abrir lo demás, a ver qué hay. ¿Vas a abrir las cajas ahora, sí? ¿O vamos a hacer videos separados? Lo que estoy viendo, ¿no son focos? Sí, son focos. Esos son los que ocupamos para la tienda. No, no, son este. ¿Así de largos? No, es cortinas, ¿no? No, son focos. Uy, se ve, son los que necesitamos, ¿no? Se caen largotocos. Mira, ya ves. A ver, señores. Ay, te digo que me enseñó, Gabriel, como me la sé de emoción. No, son papeles. Esto es lo que hacía. ¡Órale, pues! Deja de hacerla de emoción. Mira tú. Pon estos papeles y después vamos a... O sea, ya ponlos para dejárselos aquí todos los papeles. Esto es lo que yo quiero, mira. El micro está bien bueno, ¿eh? Este micro fácil, unos 30 dólares. Es de 1000 watts, súper bien. Sí, cuando salen rachas de esos... ¿Nadie los quiere? No, sí, salen bastante. Cuando nos salen un montón, nadie los quiere. Pero cuando no tengo, ahí todo el mundo lo quiere. Mira. Mira. ¿Están vacías? Y sí, puedes dejarlo. Ay, están vacías. A ver si vienen en la otra caja. Están vacías. A ver, a ver las demás, a ver si están vacías. No. ¿No? Está aquí adentro. Está vacía. A ver, ábrelas, pues. Por si las moscas. Ya ves lo que te pasó con los shoes. Ah, esas son cosas de... Ah, bueno. Entonces, para electricidad. Salió ese. Ese es del Harbor Freight, pero de todos modos está bueno. Sí, pero... Pero ábrelas, para que miren que no hay. Ábrelas. Ah, mejor. Todavía faltan cajas, mi gente. No se me desanimen. No vienen adentro, pero... Ese es que son los que el Waldo. No, es que ese es Milwaukee. Ese no es Milwaukee. El de abajo es The Wall. Y el otro es este... Ah, no. Ese es Ryobi. Y luego el de abajo es The Wall. Se me hace. Nada más para que miren que no vienen ahí. Pero ojalá que vienen en la caja que está allá de abajo. No, ese no es ni la marca. No. Pero huevos los quiero meter. Eh. Ok. No vienen ahí. Pero... Acá hay una caja acá abajo. Vamos a ver si... Miren, este como les digo, fácil unos... En 100 dólares si lo doy, sí le saco. Esos son... Estos son caros. Sí, porque este es para la luz. Sí, este es para la luz. Ahí viene toda la información. Y este... No, no. 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 Ahí está. Sí. Vamos a ver qué es este. Es igual. Mira, acá está ahí otra bolsita de herramienta. Sí. Aquí. ¿Este es igual que este o no? No, pero también es un outdoor meter breaker. Ah, no es transformador. Así no se dicen. Son outdoor meter breakers. Es casi lo mismo, pero este está más largo. Más largo. Sí. Súper bien. Estas cositas. Sí. Sí, era electricista porque tiene muchas cosas que son este... Para ese tipo de trabajo. Mira, todas esas de mano. Ahí hay un montón de herramienta. No, ese es para dejar los nombres en las... En los meters. Para decir de qué es que... ¿Cómo me tienen de estas? Sí. Los pipe wrenches. Sí. Ese es un Dremel. Ese es Husky, ¿eh? A uno de onda. ¿Cómo se emociona uno con esto? Ay, no. A mí me vale gorra, pero... No sé de qué... No. No, esa es marca diferente a la que está allá. Esa es una batería dual. No, esa es para este. O no. Es el... Acabo de ver este. Pues este me hace que sí, ese es el de allá. Otro Dremel. Usaba puro compresor. Sí, se me hace que usaba puro compresor. Pues la herramienta hay bastante. No, si de herramienta... Por 45 dólares, no me puedo quejar, mi gente. Vean nomás todo lo que salió. ¡Guau! Es a ver qué es. ¿Es para cortar? A ver. Dice... Tau pipe cutter. Estos son caros. Toma. Ahí se me hizo esto, vamos a encontrar. ¿No te acuerdas? Es un chiquitito así como este. Pero era de batería, que cortaba hasta el primer disco. Oh, sí. Con unos candados. Cortados. Pero son de aire. Sí, no, pero puede ver uno de batería. Ahí está. Bueno, vamos a seguir sacando allá. Miren, mi gente, las otras dos cajas que acaba de encontrar. Les le patea, a ver si viene. A ver. ¿Se miró pesada? ¿Está pesada? ¿Está pesada? ¿Está pesadita? Vamos a ver. Vuelteala. Del otro lado, del otro lado. Vamos a ver. ¡Yes! ¡Ay, súper bien! ¡Un salsa! Estos son mis favoritos. Son el... Y es Milwaukee, ¿eh? ¡Súper bien, mi gente! Espérame, déjale. Tomo tu foto de este lado, please. Ahí está. ¿Me van a decir que por 45 dólares no le voy a sacar dinero a este oyuna, mi gente? ¡Por favor! ¡Sin las puras cositas chiquitas! ¡45 dólares! ¡Oh, my God! ¿Y qué me vas a decir por haberlo comprado, señor Gavia? ¡Sí, se merecen capi! ¡Ja, ja, ja, ja! Todo este que me recuerdo cuando llora. ¿Herrero? ¡Herrero! Si sigues siendo tú, huevón, nomás porque no quieres seguir haciéndolo. Ahorita ya no... ¡No! A ver, adentro, ¿qué hay? ¡Está pesado, eh, pa' que digan que... ¿Está pesado? Sí. ¡Oh, oh! ¡Oh, ay, aquí tiene todo lo chiquito! ¡Eso es para un hierro! Va a ser hoyo así como para poner las plogas del bus. Es un break. ¡Wow! ¡Súper bien! Bueno, voy a seguir, vamos a seguir sacando las cosas acá porque se me hace que viene alguien de este lado. Espérame, ¿eh? Bueno, ya vamos a terminar con esa y ahorita nos vamos a brincar a la otra, mi gente. No, no lo puedo creer, sigo, sigo en shock yo con todo lo que hemos encontrado y todavía nos falta esculcar todo esto de acá. Y por 45 dólares sigo sin creerlo. Así es que, mi gente... ¡Ay, no! ¿Ya te cansaste? A ver, cálate la caja aquella, a ver si viene. ¿Cuándo? La roja. No, espérame. Deja un buen hueso para acá para que me dé canso. ¡Ay, el señor Gabriel, cómo me la hace la emoción! Le encanta hacerme sufrir. ¿Eso qué será? Oh, son cajas como para electricidad, sí. Son como brocas y todo eso. ¿Ese qué? Oh, ahí tenía un iPad. Lástima que no viene el iPad, pero todavía hay cajas, a lo mejor todavía viene. Sí, puros breakers y puros de esos de... Todo eso se vende muy bien. Ok. Vamos a ver. Son rampas. Sí, sí son los que ocupamos ahí en la tienda. No, no son rampas. Son focos. Pues son, pero sí, ya usan, pero muy poquito de seguro. Vamos a ver. ¿Está pesada? Ahí está. Esta fue la que me llamó la atención. ¿Ah? ¿Tiro? ¡Uh! Son todos los... Estos, ah... Todos los... ¿Llevándolas? Sí, son todo lo que usaban. Ajá. ¡Guau! ¿Tú, el cable? Todo lo que ocupaban para la electricidad. Era electricista, obviamente, pero pues... Está súper bien. Esta fue la que me llamó la atención a mí, mi gente. Por eso yo la... Por eso yo le fui. Por eso la compré. Y el señor Gabriel, te digo, que lo mando y miraba con... Con cara de what the fuck. Y yo... Y yo, tú déjame. ¿Ese qué es? ¿Para medir? No, es esta. Oh, es un snake para el baño. Es un snake. Está súper bien. Vamos a seguir viendo acá adentro. A ver. Esa es la caja. No, dices al niño Gabriel que está vacía, pero pues a ver. Luego vienen otras cajas ahí abajo, mi gente. ¿Cuál que está vacía? Oh, la de ahí arriba que dijiste que estaba vacía. Oh, mira, ahí está otro... Otro de ese. Esta cosa está pesadísima. ¿Sí? Mira nomás. Todo bien. No, pues sí, todo lo que viene aquí también. Es otra de esa de aire para... Esa es parte de aquellas de las cajas que están vacías. Oh, pues sí, esta es la mesa, mijo. ¿Eh? Esta es la mesa. ¿Cuál mesa? Esta, la mesa de las sillas. ¿Cuál es chiquitita? Sí, esta es. Se me hace que es una mesa chiquita, así que va pegada a la pared. Pues aquí están así. Sí, mira. Son las que no miré. Sí. Son las... Son las... Son las... Es la mesa. A ver, ¿qué más se mira? Ese que es pobreza. Que no está ahí adentro. Oh, unos ribbons. ¿Vienen? ¿No? No. La herramientita aquí viene. A ver. La que sigue. ¿Esto qué es? Oh, es un exit sign. No viene. Eso... Oh, es la caja aquella. No, esta era otra. No. Oh, ese es el choco, ¿no? No. No, ese es otra cosa. Traía baterías. Traía... Oh, para echar ayer. Es como... Sí. Puede venir a... Ah, ese es para el Dremel. Sí. Ese es para el Dremel. Oh, ese es un Steadfinder. Para la luz. Oh, un Pressure Meter, dice. Es un Pressure Meter. No, mi gente. Sí, con este unit nos vayamos. Estos son los units que les digo, mi gente, que uno espera. Mira. Oh, ese es para hacer hoyos. Este... Son los units que uno espera. Este... Son los units que uno compra súper baratos y te salen así. Oh, my God. No lo puedo creer. O sea, es increíble lo que nos salió aquí en esta unidad. O sea, no... ¿Y quién iba a salir? ¿Quién iba a salir? O sea, no se miraba. Aunque había muy poquitas cosas, no se miraba. Por eso les digo. Ese está nuevecito. A ver, ahí enfrente dice... Two Channel Time Switch. Es un Time Switch. Ese así, déjalo nuevecito. Está. Uh, DVR. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Viene? Es una cámara. Un Dash Cam. Ah, súper bien. No, espérame, espérame, espérame. A ver. Siente pesada, siente como fiel. Ay, no, vienen los de esos. Es para una trayectoria. Sí, ay. Pensé que era la cámara. Esta viera súper bien. Y viene. Pues ya la siento pesada. A ver, ¿qué más hay? Es otro igual que el otro, ¿no? A ver. No, pero ese está abierto. Se puede abrir. ¿Qué es? Ah, es otra caja de... Sí, es otra caja para la electricidad. Súper bien. Todo eso se vende, mi gente. Todo, todo se vende. Ok. Uh, más herramienta. No, así. Un buen tablador de estos. Sí, pues te digo. Se me perdió la cuenta. Estos son para las casas. No, así, puras cajas de herramientas, puras cosas de electricidad. Todo esto ahí los señores que van a la tienda se lo compran de volada. ¿Eso qué es? Ah, es una caja de herramientas chiquita. ¡Qué curiosa! ¿Está curada? Sí, paché todas las alajas. Ándale, un alajero de hombre. Sepa la roña, ¿qué será eso? Este es como para... Ahí está otro drill. No sé si es drill, hermano, o... Otro breaker. Otro breaker. Ese. Chiquito. No, si la caja que quiero ver es la de abajo, mi gente. Estoy esperando la caja de abajo. El señor sígueme la haciendo de emoción. ¿Esos qué son? ¿O focos? Súper bien. Sí, ¿no? Sí, son focos. Ya pues, ya. A veces el que viene allá. Deja de estarme la haciendo de emoción y ábrela. ¿Qué es esto? O esto va aparte. Y lo peor, aquí viene lo peor. Ah, es una cajita de joyas. A ver, ¿qué está metiendo? Debe venir lo bueno, sí. Ay, sí, era un joyerito. Lástima que no le he hecho nada. Todavía vienen cositas acá adentro. Bueno, pues sí, vienen cosillas. Se supone que es la basura, pero vienen cosillas. Bueno, esta la vamos a revisar toda ahí en la tienda. Porque tenemos que sacar obviamente las cosas que sirvan y lo que no. A tirarlo. Vamos a seguirle con esta, señor Gabriel. Ni modo, esa es la que yo quería ver, pero no trae nada. Así que digas tú, guau. Este es un sign, este es un sign de Exe. ¿Y qué? Un sign de Exe. ¿Un sign? Sí, es un sign. Está nuevecita, así es que lo podemos vender así. Ese es para batir la pintura o algo que tengas que hacer con el taladro. Está bien. Eso, ¿qué será? Más focos. Más focos. Uy, dice free ahí. Los vendía o los regalaba, pues. Luego ese escorrón como para ponerla en... Ay, sí, tú también. A ver. Falta nada más esta caja, mi gente, y ya terminamos. A ver. Más cosas de electricidad. Súper bien. A ver, acá atrás no hay nada. Oh, mijo, es un set de mesitas. ¿Eh? Es un set de mesitas esta. Mira. Es un set de mesitas. Oh, es un... De ese del grupo. Son un set de mesitas. Está súper bien, mi gente. Miren nomás todo lo que sacamos aquí. No lo sigo sin creer. Guau. Bueno, mi gente, este... Vamos a ver aquí. Dejen, miro exactamente. No les voy a poder decir exactamente cuánto es lo que vamos a ganar en esta unidad. Pero fácil, fácil, fácil. Yo diría que unos más de... Ni sé, la verdad. Todavía ni sé. Quiero pensar que más de mil dólares porque... Este... Con estas de aquí solamente cuestan bastante. Así es que, más aparte de toda la herramienta que salió, más aparte de todo lo que tenemos aquí, este... Oh, my God. No lo puedo ni creer. Muy bien. Por los 45 dólares que pagamos, estoy súper happy. Así es que, mi gente, muchísimas gracias por mirar este video. Y pónganme el like ahí. Sí, todavía tenemos otro video que mirar. No se les olvide mirar los videos completitos porque de aquí es donde sacamos todas las preguntas para todos los premios. Así es que, mi gente, búsquenos en todas las redes sociales y no se les olvide mirar los videos completitos como siempre. Así es que, muchísimas gracias, mi gente. Y nos miramos para la otra. Este... Despídase, señor Gabián. Adiós, mi gente. Hasta luego. Adiós. Adiós. Gracias.